Una mejor propuesta económica y el conocimiento de nivel futbolístico de la Bundesliga fueron las razones más relevantes por las que Claudio Pizarro rechazó al Real Madrid en el año 2001. El mejor delantero peruano en el extranjero desveló en una conversación a través de redes sociales los verdaderos motivos por las que no optó fichar por la Casa Blanca a inicios de la década de los 2000, cuando estaba a punto de terminar su contrato con el Werder Bremen, teniendo en cuenta que su estadía en el fútbol alemán empezó siendo muy exitosa. Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo sabía que había hecho muy buenos años. Muchos clubes estaban interesados en mí, me los encontré en Lima y me sacaron un papel con 5 equipos y no me lo podía creer. Uno de ellos era el Real Madrid, pero al final me decidí por el Bayern Múnich porque la oferta era mucho mejor y conocí a la liga alemana. En el Real Madrid había jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco. En cierto modo tenía razón, pues en dicha época el equipo merengue comenzaba con su época dorada de los galácticos y tenían estrellas por doquier en toda su plantilla. Y gracias al gran poder económico de sus dirigentes, al mando de Florentino Pérez, podían comprar cualquier futbolista que se les antoje en el momento que quieran. Así que por ese lado Pizarro analizó la situación y al parecer no se equivocó. Antes de continuar te invito a ver el video de el sueldo que Alianza Lima está dispuesto a pagarle a Paolo Guerrero. Es importante recalcar que la posibilidad de que Claudio Pizarro haya pisado suelo español estuvo latente desde antes que llegue al poderoso Bayern Múnich. Un club de la Liga Santander pujó para ficharlo antes que emigre al fútbol europeo procedente de la Alianza Lima. Cuando llegó al Werder Bremen de Alianza, había otros clubes que estuvieron interesados como era el Real Betis. En ese entonces tenían un buen equipo, Denilson Joaquín, pero al final decidí venir al Bremen, contó. La verdad siempre me pongo a pensar y digo que fue una buena decisión, pero qué raro venir de Alemania en vez de irme a España donde podía hablar español. Creo que fue parte que mi papá y mi representante Carlo Delgado habían tenido contacto con dirigentes del Bremen y me dijeron que era un club muy serio. Por eso tal vez tomé la decisión de venir acá. Finalizó el Bombardero de los Andes. En su largo y victorioso camino de dos décadas en la Bundesliga, Claudio Pizarro completó 197 goles con tres equipos. Werder Bremen con 109, Bayern Múnich con 87 y Colonia con 1. Además, llegó a ser el goleador histórico extranjero de la Bundesliga. Pero en marzo del año 2019 fue superado por uno de los mejores jugadores y delanteros a nivel mundial, como lo es el polaco Robert Lewandowski. Otros números relevantes de Claudio Pizarro en el fútbol alemán que marcaron una época son goleador histórico del Werder Bremen con 153 goles, 20 años anotando goles ininterrumpidos en la Bundesliga, en el top 10 de los máximos goleadores históricos del Bayern Múnich y el jugador con mayor edad en anotar en la Bundesliga. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo crees que le hubiese ido a Claudio Pizarro fichando por el Real Madrid hace 20 años? Si quieres conocer a lo que se dedica Fernando Martel, campeón con el Alenza Lima en el año 2006, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.